El alcalde de Alcorcón, David Pérez, se ha reunido esta mañana con los representantes de todas las empresas del sector automovilístico ubicadas en el municipio. Este encuentro, que ha servido para el intercambio de iniciativas entre el regidor y los empresarios, ha dado su primer fruto con el acuerdo de crear conjuntamente en la ciudad la Milla del Motor. Aprovechando que tenemos esta auténtica concentración que muy pocas ciudades tienen de tanta variedad y de tanta calidad de todo el sector, de esta representación de todas las marcas y estos concesionarios tan importantes para toda la comunidad, vamos a constituir una especie de parque empresarial, lo podríamos denominar, o sector empresarial centrado en el vehículo, en el motor, que se va a llamar la Milla del Motor. Y que va a contar con sus propias señalizaciones, con sus propios programas de organización en colaboración con el ayuntamiento, para potenciar esa oferta, hacerla más accesible a los compradores, hacerla más identificable y hacerla también más conocida a nivel de toda la Comunidad de Madrid. Esta reunión se va a repetir periódicamente y la idea es que este sector nos vaya contando, nos vaya haciendo sus propuestas. Hoy le agradecemos el que esté con nosotros, el que haya convocado esta reunión, se lo ponemos encima de la mesa y aquí podemos pegar casi el pistoletazo de empezar lo antes posible. La Milla del Motor, que verá la luz en los próximos meses, tendrá una identidad corporativa propia y aglutinará a todas las empresas automovilísticas ubicadas en Alcorcón. Actualmente ya han constituido una asociación y cada una de las marcas realizará campañas publicitarias propias. Actualmente ya han constituido una asociación y aglutinará a todas las empresas automovilísticas,